El presidente colocaba en su red, esta es solo una base de las columnas de la nueva carretera que conectará el área metropolitana de la capital con el occidente de nuestro país. Paso a paso, ladrío a ladrío, cuadra a cuadra. Una enorme base, ministro. Sí, se ve una enorme base, ¿verdad? Y así es realmente lo que estábamos trabajando. Esta es la zapata, prácticamente, es como el pie de la columna que estamos construyendo. Las columnas, para poder tener una idea, pues tienen una altura hasta de 40 metros, es decir, lo que estamos viendo ahí, pues no es ni la quinta parte, pues, ¿verdad? De lo que es la columna, en realidad. Entonces, pero ya estamos avanzando. Muchos decían, ¿y cuándo se va a construir el viaducto? ¿y cuándo se va a hacer este tipo de obra? Pues, ahora podemos ver la realidad, ¿verdad? Es decir, el render convirtiéndose en una realidad. Estamos en el proceso ya de construcción. De hecho, mencionar que ya colamos esta primer zapata el fin de semana pasado. Este fin de semana vamos a colar la segunda zapata. Al final van a ser 16, porque son 16 columnas, las que lleva este viaducto, y que sin duda, pues, va a ser un cambio importante para la conectividad de todo el occidente del país con la capital. Noticias en tiempo real. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, anuncia el inicio de la construcción de más megaproyectos, que transformarán por completo a nuestro país un gran avance hacia el futuro. Ministro, 10 mil personas, tengo aquí un dato sumamente en grande, 10 mil personas las que están dedicadas para atender las emergencias que puedan presentarse por las lluvias. Este gobierno ha tenido esa particularidad que se adelanta, que para poder prevenir alguna desgracia, y si bien, desgraciadamente, las hemos sufrido este año, porque ha sido un invierno sumamente copioso, pero las instituciones son cerca de 30 mil, 40 mil personas las que siempre trabajan atentas. Así es. Nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas, pues, tenemos personal, ya sea contratada a través de empresas, pero también tenemos personal propio, maquinaria propia. Todo esto, pues, nosotros lo ponemos a disposición en diferentes partes del territorio nacional. Tenemos montados 68 planteles en todo el territorio nacional. Esos 68 planteles, pues, hay personal ahí las 24 horas del día, se realizan diferentes turnos para poder cubrir los diferentes horarios, y esto garantiza que, ante cualquier emergencia, pues, tengamos reacción de manera inmediata, porque sabemos que, de alguna manera, pues, las carreteras son la principal vía de comunicación para las ambulancias, para las acciones que pueda desarrollar protección civil en medio de una emergencia, para poder sacar a las personas en un lugar altamente vulnerable, o cualquier tipo de acción que se deba realizar en aquellos momentos, pues, más complejos. Entonces, por eso es necesario tener siempre las arterias habilitadas. Y muchas veces, pues, hay derrumbes, caída de árboles, entre otro tipo de materiales, debido a las diferentes lluvias. Entonces, hemos estado monitoreando, verificando. Gracias a Dios, pues, no hemos tenido un mayor impacto con las lluvias en estos días, a como se esperaban, pero, de alguna manera, pues, siempre los equipos han estado a disposición para poder atender cualquier emergencia. Son tres ejes, prácticamente, las que se atienden siempre que tenemos eventualidad, o incluso antes de las eventualidades. La primera, pues, son todas aquellas actividades de prevención, limpieza de cunetas, limpieza de drenajes. A través de FOBIAL, pues, estamos atendiendo más de 7 mil kilómetros de carreteras, que son las vías nacionales, para poder limpiar los tragantes, limpiar todo el sistema de drenaje. Y no solo eso, sino que también realizar aquellas actividades como obras de mitigación, estabilización de taludes, drenajes, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, pues, ya está, si bien es cierto, está la prevención, pero también, pues, en medio de una emergencia sabemos que pueden suceder diferentes imprevistos. Y es necesario poder accionar. Y es ahí donde tenemos más de 10 mil personas, 68 planteles, para poder atender cualquier emergencia, derrumbes, caída de árboles, etcétera. Y, pues, también, adicional a eso, pues, luego, cuando se dan este tipo de eventualidades, nosotros tenemos una tercera etapa que le llamamos la fase de la reconstrucción. Porque tú, de repente, pues, tienes un talude inestable o tienes algún inconveniente en alguna carretera, por una cárca o algo que se haya formado. Entonces, venimos y empezamos a realizar las intervenciones necesarias. Los trabajos para poder eliminar la cárca, trabajos para poder, bueno, y mejorar el sitio, ¿verdad? Porque uno puede, digamos, dejar en las condiciones que estaban antes, pero si uno deja normalmente, digamos, las cosas como estaban antes, puede volver a suceder lo mismo. Doy un ejemplo, el puente sobre el río Titihuapo. Este puente colapsó en una tormenta tropical que tuvimos en nuestro país. Y al colapsar ese puente, y era más o menos la segunda vez que colapsaba, obviamente había colapsado en gobiernos anteriores, pero era la segunda vez que había colapsado, lo había reparado el gobierno anterior, anterior a 2019, y, pues, lamentablemente, pues, lo dejaron igual como estaba, ¿verdad? Es decir, con las mismas condiciones como estaban antes. Es decir, malo. Es decir, malo, porque falló, porque no tenía, digamos, el puente está muy bajo a comparación del nivel del río. El nivel del río crece tanto que se pasa llevando el puente. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, bueno, lo primero, pues, garantizar el paso vehicular, ¿verdad? Es decir, colocamos un puente provisional, pero paralelamente, pues, ahora estamos construyendo un puente nuevo. Hoy es un puente de concreto, más alto, con una mejor área hidráulica en la zona, y que este, pues, va a evitar que vuelva a suceder lo mismo que ya ha pasado en diferentes inviertos. Entonces, no solo reconstruir, sino que a la vez también, pues, mejorar. Y eso es básicamente lo que estamos trabajando en los proyectos. Ahorita, pues, comentarte que hemos empezado también con intervención en 17 taludes en la carretera al Puerto de la Libertad. De igual manera, pues, vamos a intervenir 25 taludes en la autopista Comalapa. Solo en estas dos obras, pues, son cerca de 8 millones de dólares los que vamos a invertir para poder desarrollar este proyecto. Pero hemos visto cómo en los inviernos, lo vimos en junio, por ejemplo, con las diferentes lluvias, tuvimos desprendimientos en la autopista Comalapa y también en carretera al Puerto de la Libertad. Entonces, ya no queremos que eso siga pasando, ¿verdad? Queremos mitigar, reducir los riesgos. Entonces, vamos a hacer todas estas obras importantes para que no tengamos deslizamientos. Deslizamientos que pueden caer en vehículos, que pueden generar no solo pérdida de bienes materiales, sino que incluso de vidas humanas. Entonces, vamos a hacer esas intervenciones. Ya empezamos. Pero, de igual manera, hay otras cárcavas importantes que quiero mencionar. Una es que hoy vamos a empezar, por ejemplo, con obras para los accesos de las obras que vamos a desarrollar en Los Santos 2, en Soyapango. Hoy empezamos con obras en ese lugar. De igual manera, en Los Santos 1, pues, ya tenemos una empresa contratada y estamos por iniciar con el proyecto. En la frontera, el Poi, pues, es un lugar donde se da inundaciones. Vamos a hacer una obra de drenaje y también una obra de estabilización de talud. También, pues, vamos a hacer otras obras en la Quebrada de las Pavas, en el sector de Donacatepeque. Ahí tenemos una obra importante que vamos a ir ejecutando. Y eso por mencionar algunas, ¿verdad? La Isla 2, en San Salvador, también hay un proyecto importante que vamos a ejecutar. Distrito Italia, acabamos de contratar también una empresa. Estamos por empezar las obras en estos días. Y, pues, bueno, ¿verdad? Eso mencionando algunas. De muchas obras. De muchas obras. Hasta en la campanera, pues, vamos a ejecutar obras para poder eliminar una cárcava enorme que se había formado ahí. Pero, bien, lo importante es que vayamos solucionando estos problemas. Sabemos que son problemas que datan hasta más de 10 años, pero que se requiere una solución importante. Y vamos a hacer todos los trabajos necesarios para poder eliminar esos riesgos, la vulnerabilidad y proteger la vida de la población salvadoreña, que al final, pues, es lo más importante sobre todas las cosas. Y hay que decirlo, este gobierno también ha apostado un presupuesto importante para la compra de maquinaria, ministro, que cuando se tomó esta administración, usted decía, no existía maquinaria y se tuvo que comprar. Tengo entendido que son más de mil maquinarias pesadas, obviamente, para todo este manejo, porque no sería suficiente el talento humano. Sí, así es. Tenemos más de mil máquinas, más o menos mil 68 maquinarias activas en todo el territorio nacional. Son muchas más máquinas de las que habían antes, claramente. Y, pues, estos nos sirven para poder atender cualquier emergencia que podamos tener en el territorio nacional, pero a la vez también, pues, poder realizar obras, ¿verdad? Es decir, obras de bacheo, obras de rehabilitación de vías, construcción de puentes, construcción de obras de paso, eliminación de cárcavas, construcción de sistemas de drenajes, etc. Para eso, pues, nos sirven este tipo de equipos, de maquinaria. De hecho, por ejemplo, nosotros, si bien es cierto, ahorita tenemos montado plantel, planteles en todo el territorio nacional, pero, pues, y estamos preparados para la lluvia, pero en el día, pues, muchas veces en algunas partes del territorio nacional, pues, no hemos visto mayores inconvenientes. Y como no vemos mayores inconvenientes, pues, los equipos se ponen a realizar actividades de bacheo, se ponen a realizar otro tipo de actividades, mientras, pues, esperamos si es que vamos a tener inconvenientes de lluvia o no, pero lo importante es poder continuar con las labores cotidianas y los trabajos necesarios que, al final, pues, demanda la población salvadoreña. Nosotros tenemos asignados más de 7.000 kilómetros, la red vial es mucho más que eso, claro, pero la red vial nacional es la que, de alguna manera, pues, el Ministerio de Obras Públicas y FOBIAL, pues, se están atendiendo constantemente. Quiero mencionar, pues, que hay varios proyectos que se están desarrollando en curso. Yo creo que todos los salvadoreños que van a las carreteras, pues, pueden ir viendo y observar los trabajos que se realizan continuamente en varias carreteras y donde, pues, tal vez no ven algún trabajo que se está desarrollando, aunque tal vez solo ven qué bacheo, pues, es porque estamos preparando ya sea una reconstrucción total y estamos haciendo un diseño, como sucede, por ejemplo, en la carretera Panamericana, por San Rafael Cedros, que vamos a rehabilitar completamente la vía, pero, pues, ahí el tipo de estructura de pavimento, la forma que se construyó en su momento, pues, ya no se construye ahora y teníamos que hacer un diseño para poder rehabilitarla totalmente, pero, bueno, es una arteria que vamos a intervenir. También, pues, la Troncal del Norte es otra ruta que esperamos pronto poderla intervenir. La calle de Monteca, por ejemplo, que es una vía del oriente del país, la vamos a pavimentar y estamos ya por adjudicar el proyecto. Había mucha expectativa de que si se iba a hacer, si no se iba a hacer, que si había diseño, que si no había diseño. Es más, ya vamos a contratar la obra. Estamos corriendo para poder desarrollar ese proyecto. Y así otras obras, ¿verdad? San Agustín, Berlín, por ejemplo, ya recibimos ofertas de las empresas. Esta está en el sector de Usulután. Es una obra importantísima que vamos a ejecutar en el oriente del país, porque vamos a conectar con la carretera litoral. Y, pues, ya estamos por comenzar. Yo esperaría que, pues, en el mes de octubre, pues, estemos empezando obras. Y hay otras obras que se van a ejecutar. Por ejemplo, el Jayantique, que lo tenemos en licitación. El resto de las obras, ya pavimentamos dos kilómetros. Vamos a pavimentar el resto de la vía. El Carrizal San Antonio del Mosco, pues, vamos a pavimentar el último kilómetro que hace falta el proyecto. Con eso, pues, vamos a garantizar que más de cinco kilómetros estén 100% pavimentados. De igual manera, pues, el Playón Tecoluca, que es un bypass para el sector de San Vicente. Es un proyecto que ya pronto, pues, vamos a empezar también con las obras. Y eso por mencionar algunos proyectos. Bueno, así, contar los proyectos grandes, ¿verdad? Como el bypass de Apopa, que estamos trabajando para poder sacar la licitación. Como Sur City, que recientemente lo aprobaron. Como Los Chorros, etcétera, ¿verdad? Paso a paso, ladrillo a ladrillo, como lo dijo el presidente Bukele. Aún hay mucho por hacer, sin duda. Y el invierno ha afectado un poco el tema de algunos trabajos, pero sigue avanzando, ha dicho el ministro de Obras Públicas, en el primer bloque de la entrevista. Ahora quiero compartir el tuit del presidente, ministro, para que me comente un poco de qué se trata esto que tenemos en pantalla. El presidente colocaba en su red, esta es solo una base de las columnas de la nueva carretera que conectará el área metropolitana de la capital con el occidente de nuestro país. Paso a paso, ladrillo a ladrillo, cuadra a cuadra. Una enorme base, ministro. Sí, se ve una enorme base, ¿verdad? Y así es realmente lo que estábamos trabajando. Esta es la zapata, prácticamente, es como el pie de la columna que estamos construyendo. Las columnas, para poder tener una idea, pues tienen una altura hasta de 40 metros. Es decir, lo que estamos viendo ahí, pues no es ni la quinta parte, pues, ¿verdad? De lo que es la columna, en realidad. Entonces, pero ya estamos avanzando. Muchos decían, ¿y cuándo se va a construir el viaducto? ¿Y cuándo se va a hacer este tipo de obra? Pues, ahora podemos ver la realidad, ¿verdad? Es decir, el render convirtiéndose en una realidad. Estamos en el proceso ya de construcción. De hecho, mencionar que ya colamos esta primer zapata del fin de semana pasado. Este fin de semana vamos a colar la segunda zapata. Al final van a ser 16, porque son 16 columnas las que lleva este viaducto. Y que, sin duda, pues, va a ser un cambio importante para la conectividad de todo el occidente del país con la capital. Esta carretera es tan importante porque conecta todo lo que viene de Guatemala. Conecta también, pues, todo lo que viene del puerto de Acajutla, que es nuestro puerto principal. Es un corredor económico, sin dudamente, importante. Y, pues, con las obras que vamos a hacer, vamos a mejorar los tiempos de traslado de la población salvadoreña, que por décadas, pues, han tardado horas y horas en el tráfico vehicular, en esta arteria. Ahora, pues, esos tiempos se van a reducir con las obras. Y no solo eso, sino que también, pues, la vulnerabilidad, ¿verdad? Porque la idea también del viaducto, pues, es podernos salir de esa parte crítica, de esa parte vulnerable de la carretera, donde normalmente, pues, hemos visto derrumbes, caídas de rocas, lamentablemente, familias que han muerto en esa carretera. Así es, pérdidas humanas. Pérdidas de vidas humanas, que se han dado en cada uno de los inviernos, lamentablemente. Gracias a Dios, en este invierno, pues, hasta este momento no hemos tenido mayores inconvenientes. Es que se han realizado los cierres cuando lo ha meritado, ministro. Creo que eso hay que destacarlo de su administración, que se colocan de repente cierres y el área está muy vulnerable. Sí, tomamos todas las medidas, como tú mencionas, de precaución, porque de alguna manera, pues, no podemos poner en riesgo, ¿verdad?, a la población salvadoreña que transita por esta arteria. Y, pues, lo menos que queremos, pues, es que se pierdan vidas, ¿verdad?, como ha sucedido a lo largo del tiempo. Entonces, algo importante también, pues, que el avance de las obras de terracería también ha hecho menos vulnerable la autopista. ¿En qué sentido? En que varios taludes inestables que estaban en la zona, pues, ya fueron intervenidos. Y al haber intervenido estos taludes inestables, pues, garantizamos que la población en esos tramos donde se han realizado obras, pues, pueda transitar de una manera más segura. Claro, hace falta mucho del proyecto, ¿verdad?, pero lo importante es que vamos avanzando. Hoy, por ejemplo, vamos a estar pavimentando nuevamente, pues, desde el Poliedro hasta el desvío de San Juan o Pico. En ese tramo la carretera se está ampliando de cuatro a seis carriles. Y, pues, también vamos a estar trabajando en el sector del viaducto, donde ya estamos encofrando la segunda zapata. y, pues, estamos trabajando en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, y cada una de ellas para que pronto, pues, podamos estar haciendo colados y podamos estar... Y aquí es donde ya la población, pues, va a ir viendo la evolución de la obra. Porque lo que sucede es que cada una de las columnas, pues, lleva alrededor de 20 pilotes. Los pilotes, pues, son perforaciones que se hacen, estructuras de concreto para darle sostenibilidad. Es decir, la cimentación, prácticamente, de las columnas. Esas obras, pues, llevaban cierto tiempo, pero como van debajo de la tierra, normalmente, pues, las personas no lo logran apreciar, ese tipo de actividad. Pero para tener una idea, pues, son más de 15 kilómetros, como que tuviéramos una estructura de concreto de 15 kilómetros de longitud aproximadamente. Eso es lo que se ha hecho debajo de la tierra para la cimentación de las columnas. Pero bien, ya estamos avanzando en las zapatas y luego, pues, vamos a ir viendo la formación de las columnas. ¿Verdad? Columnas, como menciono, de casi 40 metros de altura y que, sin duda, pues, va a generar un impacto grandísimo para las personas que van a transitar en la zona. Van a ir viendo cómo se va construyendo este tipo de obra. Incluso va a haber un momento que van a ver a los trabajadores en el aire realizando los trabajos. ¿Verdad? Es una obra impresionante. Yo me recuerdo cuando estábamos haciendo la carretera camino a Sur City. Yo veía la obra impresionante, ¿verdad? Pero, claro, en el bypass, como era una ruta nueva, una carretera nueva, casi nadie lo podía apreciar, ¿verdad? Iban estudiantes, universidades, etcétera, pero son las personas que, pues, pedían hacer una visita técnica a la obra para poder conocerla, ese tipo de obra de infraestructura. En el caso de los chorros, pues, como la arteria está habilitada siempre, pues, las personas van a poder ver en tiempo real cómo se va desarrollando ese tipo de construcción. Pero bien. Así es. El viaducto de los chorros, que como todos lo conocemos, es la carretera a los chorros, como la llamamos. Y también es importante mencionar que se está realizando colocación de concreto hidráulico en los carriles de la ampliación entre el poliedro y el desvío a San Juan o Pico, que forma parte, en este caso, del tercer tramo de este megaproyecto, ministro. Así es. Ese es prácticamente el tercer tramo de este megaproyecto. Se han hecho una serie de obras importantes. Quiero mencionar algo, y es que en el caso de los chorros, pues, el proyecto es 15 kilómetros de ampliación de carretera y, pues, también la construcción del viaducto. El viaducto va en la zona más vulnerable, en la zona más crítica, que nos aleja de la carretera existente. Pero, pues, el proyecto incluye ampliación de la autopista. Es más, el viaducto, pues, parte justamente del sector del balneario de los chorros. Antes de eso, hasta las delicias, pues, nosotros ampliamos la carretera, estamos trabajando en la ampliación de la carretera a ocho carriles. El viaducto va a ocho carriles y luego llegamos hasta el poliedro a ocho carriles. Es decir, la carretera desde las delicias hasta el poliedro va a ser a ocho carriles y luego, pues, hay una transición, hay una obra de paso que se va a desarrollar en la zona, bastante importante, de las obras más grandes que se ha desarrollado en el país, para hacer una transición de ocho a seis carriles. ¿Por qué? Porque ahí se distribuye el tráfico. Ahí, digamos, al menos un carril por cada sentido que viene de occidente o que va hacia el occidente del país. Entonces, y luego, pues, se reducen los carriles porque según los estudios de tráfico, pues, no es necesario. Pero bien, ahí podemos ver el tramo 3 donde estamos ampliando la autopista. Eso después, desde el poliedro hasta el desvío de San Juan o Pico, ya estamos en el proceso de pavimentación, es decir, es un avance bastante rápido que se está teniendo con respecto al proyecto, en ese tramo principalmente, donde, pues, estamos desarrollando esta ampliación. Nosotros haremos todo lo humanamente posible para terminar este proyecto rápido, ¿verdad? Es una obra, sabemos que importante para todos los salvadoreños y, pues, bueno, vamos avanzando, ¿verdad? Vamos avanzando con este tipo de obras. Me emociona que, en primer lugar, como usted lo dice, es un corredor económico que sin duda traerá mucho beneficio a la población, que esto se traducirá en dinero para muchas familias. Pero creo que lo más importante, ministro, desde mi punto de vista, es las miles de familias que tendrán un impacto positivo. Porque en este lugar, ministro, circulan cerca de 60 mil vehículos, si no me equivoco, diariamente, que son familias que se ven sacrificadas a salir del lugar prácticamente de madrugada para tratar de evitar toparse con este congestionamiento y salen muy noche y siempre vemos este caos vehicular en el lugar y esto ha durado décadas. Así es. Sabemos que las familias, pues, por transitar 15 kilómetros, normalmente pueden tardarse dos horas o hasta tres, ¿verdad? Eso depende si hay algún accidente o algún inconveniente en carretera. La carretera existente, pues, no tiene bahía de buses. Eso significa que en los tramos, por ejemplo, donde tenemos dos carriles por sentido, los autobuses, pues, paran en uno de los carriles y, pues, eso genera también parte del tráfico y caos vehicular que se genera en la zona. Entonces, el nuevo proyecto, pues, incluye bahía de buses, incluye accesos peatonales, incluye una iluminación, incluye una serie de obras importantes que, sin duda, va a generar un cambio en, pues, el tránsito vehicular, en la seguridad vial y, pues, principalmente el tiempo y calidad de vida de las personas, ¿verdad? No puede ser que 15 kilómetros equivalgan a dos horas, ¿verdad? Eso no puede pasar, no es algo que debería estar pasando, ¿verdad? Entonces, con esta obra, pues, vamos a aliviar ese corredor importante, logístico, donde muchas personas que vienen del occidente del país, pues, se trasladan a través de esta autopista y sabemos que, pues, es complicadísimo, ¿verdad? De acuerdo. Tres temas pendientes que abordar con el ministro de Obras Públicas que nos acompaña esta mañana. En primer lugar, el cableado subterráneo en el Centro Histórico de San Salvador ya lo tenemos embellecido entre el Parque Centroamérica, entre el Palacio, la Vinaes, pero las ventas que se han movido de ciertos sectores que nos permiten ver la belleza arquitectónica. Pero este proyecto va más allá, es sumamente ambicioso, ministro. Sí, es un proyecto bastante ambicioso, el proyecto del cableado subterráneo en el Centro Histórico. Para poder tener una idea, pues, en el Centro Histórico hay casi cuatro kilómetros de cableado subterráneo actualmente. Claro, verdad, como el presidente lo mencionaba, siempre muchos tratan de criticar porque primero, pues, se tenían los trabajos que se desarrollaron cuando él era alcalde de San Salvador en Plaza Barrios, en Plaza Libertad, en Plaza Morazán y, pues, eran algunas cuadras, verdad, las que se iban interviniendo. Luego, pues, se habilitaron otros lugares, verdad, la Vinaez, por ejemplo, ya era otra cuadra con cableado subterráneo también, porque se hizo el cableado subterráneo de la Vinaez. Luego, el Jardín del Palacio, otra cuadra adicional. Pero se ha tomado la decisión también, bueno, y la Dirección de Obras Municipales que está trabajando en la Rubén Darío, que ahí, pues, son varias cuadras. Pero, pues, el presidente también tomó la decisión de poder realizar una intervención integral, completa, de, pues, las diferentes cuadras, los diferentes lugares del Centro Histórico. Esta intervención, pues, es aproximadamente 8.5 kilómetros de cableado subterráneo lo que vamos a desarrollar. Ya tenemos avanzado bastante, pues, un tramo, pero estamos trabajando en el resto. Lo importante es que ya comenzamos con las obras. Es una obra que sabemos que es sumamente importante. Queremos tener una buena parte, pues, de estos tramos terminados para el mes de diciembre, para que las familias, pues, puedan llegar, puedan disfrutar de estos nuevos espacios, puedan conocer más áreas de nuestro Centro Histórico de San Salvador y, pues, que sin duda es un cambio importante, positivo para El Salvador. ¿Verdad? ¿Cuántos turistas, cuántas familias salvadoreñas llegan a este lugar? Hay personas, pues, que dicen, bueno, pero, o tratan de ver como que solo se trabaja para el turismo, etcétera, etcétera. Yo veía hace poco una noticia de una inversión de cuatro millones de dólares que se está desarrollando por parte de, me parece que fue el grupo premium que, pues, se está desarrollando diferentes cadenas en el sector de Sur City, por ejemplo. Entonces, hay uno, y eso genera empleos, ¿verdad? Salarios para las personas que posiblemente, pues, no tenían un empleo. Lo que quiero decir, pues, es que muchas veces no lo vemos, pero las inversiones, las obras, los proyectos, las cosas que se están ejecutando, pues, tiene un sentido también y es también atraer inversión extranjera directa a nuestro país para que se puedan generar más empleos y al final, pues, poder generar un beneficio directo en la población salvadoreña. ¿Por qué? Primero, porque se le brinda cierto servicio, pero segundo, también porque se van generando empleos, empleos que se quedan en nuestro país. Entonces, se están generando todas esas condiciones no solo para, no solo en el sentido de la visita de turistas y también el mismo disfrute de los salvadoreños porque antes no podíamos salir mucho, decir, alguien, por ejemplo, que vivía en Sollapá ni siquiera podía pasar de un lugar a otro, de una colonia a otra. Eso está cambiando en nuestro país y poco a poco pues vamos a ir trabajando y yo quiero mencionar algo y es que no solo se va a trabajar en el centro histórico, hemos visto cómo se ha trabajado en otros centros, en la ruta de las flores, por ejemplo, o en San Vicente o en otros lugares y se ha ido avanzando. En nuestro caso, pues en la sexta décima, la dirección de obras municipales en la zona rosa, etcétera, ¿verdad? Es decir, y hay otros lugares en el occidente y en el oriente del país que también el Ministerio de Obras Públicas va a intervenir con cableado subterráneo. Bueno, ahorita estamos en el puerto de la Libertad haciendo el cableado subterráneo, más de cuatro kilómetros de cableado en el lugar, ¿verdad? Un lugar sumamente importante por el potencial y el desarrollo turístico de nuestro país. Pero lo que quiero mencionar con esto es que se está trabajando realmente en todos los lugares. Yo me recuerdo que algunos decían, bueno, pero espacios públicos solo están trabajando en San Salvador. Bueno, hace poco empezamos un parque de la familia en San Miguel, estamos trabajando también otros proyectos que vamos a desarrollar en Santa Ana, otros proyectos que vamos a desarrollar en otros lugares. realmente, como el presidente lo decía, es paso a paso, es ladrillo por ladrillo lo que estamos llevando, pero al final pues estamos realizando las obras en cada uno de los lugares, en cada uno de los rincones más recóndidos, más olvidados de nuestro país y que por décadas pues la obra pública pues no me ha llegado. Yo creo que pronto pues muchos salvadoreños van a ver más obras. Quiero mencionar algo importante que es una noticia que daba el Banco Centroamericano de Integración Económica, Calvecia y es que nos acaban de aprobar más de 100 millones de dólares para poder terminar la ampliación de carretera desde la playa El Obispo hasta la playa El Sonte que es la carretera de Sur City, una carretera importante, pero no solo se va a desarrollar esa obra, se va a desarrollar también plantas de tratamiento de aguas residuales en algunos ríos del sector de la libertad y además de eso pues se aprobó también un intercambiador es decir un paso multinivel en el sector del Kilo 5 del Kilo 5 Este lugar pues es un sector bastante transitado normalmente pues se hacen colas hasta de 4 kilómetros yo creo que los salvadoreños conocerán muy bien ese sector o el transporte de carga por ejemplo que normalmente frecuenta con nuestro vecino Guatemala o las familias que viven en ese lugar pero pues vamos a empezar con ese paso multinivel en el sector del Kilo 5 ya están aprobados por parte del BES y los recursos estamos trabajando ahorita en la base de licitación porque ya teníamos un diseño final del proyecto y esperamos que entre el mes de octubre y mes de noviembre pues se esté lanzando la licitación yo esperaría que sea en el mes de octubre porque obviamente dependemos de la aprobación del banco de la no objeción por eso pues podría ser noviembre pero nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible para que en el mes de octubre estén saliendo esos procesos de licitación y que al final pues pronto se puedan contratar se puedan adjudicar y al final pues podamos estar ejecutando estas nuevas obras que sin duda pues van a generar un cambio positivo en la economía de nuestro país porque van a generar empleos directos e indirectos a través de los procesos constructivos pero no solo eso sino que cuando las obras ya están terminadas pues generan también otros beneficios mayores y tengo entendido que además se van a adoptar medidas de adaptación al cambio climático porque todos tenemos claro que este es un sector sumamente vulnerable ministro así es se van a tomar todas las medidas necesarias de adaptación al cambio climático quiero mencionar algo importante y es que con el gobierno de Japón hemos trabajado en toda la carretera litoral en identificación de puentes identificación de lugares sumamente vulnerables y pues dentro de este proyecto que vamos a ejecutar de Sur City pues se van a construir 14 nuevos puentes 14 nuevos puentes que realmente tienen daños sustanciales de hecho una de las cosas que nos decía el personal de Japón que vino a nuestro país y es que y que se identificó y eso pues lamentablemente pues antes de 2019 los puentes normalmente pues no se les daba mantenimiento prueba de ello por ejemplo en el río Huiza que pues ahí colapsó un puente importante el puente pues tenía una pila un apoyo y ese puente colapsó por su acabación su acabación que pues se pudo haber trabajado mitigado si le hubieran dado mantenimiento entonces vamos a hacer medidas de adaptación al cambio climático para que ante las lluvias ante las adversidades pues no tengamos mayores inconvenientes como hemos tenido a lo largo del tiempo lo importante es que ya hay recursos aprobados están confiando en nuestro país al aprobar este tipo de recursos no son renders no son renders verdad van a ser realidades y pues se ha demostrado verdad ya también pues viene el proyecto del Bypass de Apopa que también no va a ser un render de hecho el proyecto del Bypass de Apopa creo que va a ser una carretera de las mejoras autopistas que ha tenido nuestro país en la historia incluye un puente atirantado verdad un puente atirantado enorme de más de 400 metros y pues los salvadoreños pues vamos a tener un puente digamos como los tienen los países de primer mundo pero más allá del puente lo importante es la solución verdad que se le está dando a un problema de tráfico a un problema de movilidad porque este Bypass ayuda a agilizar el tráfico que hay en Apopa en Apopa hay bastante tráfico pero también todo ese tráfico y toda esa carga logística que va hacia la frontera del Poy y que es una de nuestras principales fronteras en términos de exportaciones e importaciones en este caso pues con nuestro vecino Honduras y que esta autopista pues va a agilizar ese tránsito de mercancía entonces ya el proyecto pues va viento en popa esperamos nosotros únicamente algunas aprobaciones por parte del Banco Mundial porque con ellos está siendo financiado ese proyecto y pues ya al final las aprobaciones pues sin duda los salvadoreños van a ver como este tipo de obras empiezan a ser una realidad y la confianza de estas instituciones que realizan estos préstamos sin duda están basados en las obras que ya se están observando en las obras que desde el 2019 se han realizado y de la cual ya gozamos muchos salvadoreños la mayoría de salvadoreños bueno y si usted al igual que yo se enamoro de ver esos árboles hermosos maquilis guat el ministro de obras públicas nos cuenta que siguen con este proyecto es mob verde se instalan solo en el centro capitalino o se están instalando en varios puntos del país se están instalando en varios puntos del país obviamente el área metropolitana de San Salvador es uno de los lugares donde hemos comenzado a poner este tipo de árboles el centro histórico por ejemplo ahorita que estamos haciendo el cableado subterráneo al terminal pues vamos a llenar de árboles el sitio no lo hacemos ahorita por los cables pero si se ha estado colocando en diferentes lugares en los próceres en la calle La Mascota en las plazas Betoven se ha trabajado también a Troncal del Norte se ha trabajado también en sectores de Soyapango y otras zonas carretera de oro etcétera poniendo este tipo de árboles claro hay algo que es importante mencionar y es que hay un periodo de adaptación de los maquilis normalmente pues andan entre 3 meses a 4 meses algunos se adaptan más rápido otros son un poco más lentos en adaptarse pero lo importante es que se está monitoreando se está verificando y cada uno de estos árboles pues poco a poco pues vamos viendo que pues nos van vamos viendo las hojas el follaje pero claro verdad la época del maquilisguato es más o menos ahí por el mes de febrero marzo ahí pues es donde vamos a empezar a ver floreando posiblemente algunos verdad por el tamaño que tienen ahorita tal vez no tal vez haya que esperar unos dos años para que empiecen a florear yo sé que varios van a florear antes verdad pero otros pues van a tener cierto proceso de adaptación por el crecimiento mismo del árbol verdad por el crecimiento mismo y la misma vida del árbol pero bueno también estamos trabajando en el oriente del país en el Baipas de Usulután en el Baipas de Usulután estamos trabajando en la colocación de diferentes maquilisguat solo ahí pues vamos a colocar aproximadamente mil maquilisguat en el Baipas de Usulután y pues en el periférico Gerardo Barrios también es otro sitio donde estamos colocando también árboles de maquilisguat en este corredor importante son varios trabajos son varias actividades en las que se están desarrollando con siembra traslado de árboles etcétera y al final es vida la que estamos sembrando en nuestro país me encanta que también en el aeropuerto bueno en la carretera al aeropuerto internacional de Salvador también se están colocando estos maquilisguat y me imagino esta primera impresión de nuestros hermanos cercanos como yo llamo a nuestros salvadoreños que residen fuera de las fronteras esa linda impresión al llegar a nuestro país se me acabó el tiempo ministro también hay arbolitos para la población para los salvadoreños que queremos aportar a la naturaleza y sembrar más árboles si nosotros todos los sábados estamos llegando a diferentes plazas públicas a diferentes espacios por ejemplo a las jardines del palacio llegamos también a espacios como por ejemplo algunas veces al Cafetalón otras pues en el sector de Opico donde construimos un parque en el cine el aire libre en otros espacios públicos Salvador del Mundo etcétera también hemos estado en el oriente del país en el occidente del país siempre tenemos más o menos entre 5 a 10 lugares que estamos todos los sábados regalando árboles entre ellos árboles de Maquilisguac Cortés Blanco entre otro tipo de árbol a toda la población salvadoreña normalmente pues se está a partir de las 8 de la mañana muchas veces pues las actividades terminan a eso de la una de la tarde porque son varias personas verdad las que llegan por su árbol que estamos regalando en los diferentes puntos pero más allá de eso pues es que cualquier salvadoreño sin ningún puesto pues puede llegar nosotros lo vamos a estar publicando siempre en nuestras redes sociales los puntos donde vamos a estar todos los sábados porque algunas veces cambiamos los sitios para que pues la mayoría de los salvadoreños pueda tener un árbol de estos lo pueda plantar en su casa o lo pueda plantar en otro sitio al final creo que pues todos debemos de ser parte y tener conciencia de que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente que tenemos que sumar y aportar para pues cuidar la vida verdad la vida no solo presente sino que la vida futura y para ser del país el país que queremos gracias ministro gracias por haber estado con nosotros en entrevista M siempre es un gusto conversar con usted y enterarnos de esta enorme cantidad de proyectos que se están desarrollando en nuestro país no gracias a ti Marisol por la invitación y mandarle un cordial saludo a toda la familia salvadoreña decirles que vamos a seguir trabajando hay mucho que hacer hay varios proyectos que esperamos que pronto se conviertan en realidad y creo que con este tipo de nuevas obras que vamos a hacer pues esperamos que pues podamos ir cambiando la vida de todos porque eso es lo más importante cambiar y transformar por medio de la obra pública la vida de los demás gracias gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta hora de entrevista enterándose de todos los proyectos que se están desarrollando a lo largo y ancho de nuestro país como también los bancos con todos estos proyectos estos préstamos están beneficiando también a esta nación que a los que nos miran desde fuera de las fronteras los estamos esperando con los brazos abiertos gracias chau 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 Gracias por ver el video.